La Flore, La Flore, La Flore Electro Boys Proyectando en entorno sonidero Electro Boys La Flore, La Flore, La Flore Electro Boys El Maestro Grupo lo dice La Flore, La Flore, La Flore Soca bonito La Flore, La Flore, La Flore Se cae el Chabón Se cae el Chabón Atene California ¡Cumbia! 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 Pero después cprechen ¡Cumbia! 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 No, 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 no! ¡Cumbia! Rosa, Rosa, la Rosita, cortada al amanecer Es la forma bonita, capuchico y chumbre La pinta de ellos, la pinta de los pies El pecado de su amor Los azar es la ilusión y los largos la musulada Que se va en la morir de pinta 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 Ahora, mi mamá, mi mamá, mi mamá La pinta de ellos, la pinta de ellos El pecado de su madre Con fruto en sus brazos Con fruto en sus brazos Con fruto en la familia caballera La flore, la flore, la flore Para ti, otra rosa ¡Sígueme! Rosa, Rosa, la Rosita, cortada al amanecer Tú eres la forma bonita, capuchico y chumbre Las orquídeas son vergon, las gliseñas son verduras Los azar es la ilusión y los largos la dulzura Las orquídeas son verduras Que se van a morir de pinta Las orquídeas son verduras Las orquídeas son verduras Rosa, rosa la rosita, cortada al amanecer Que se van a morir del tibial, hombre que se van a morir del tibial Tú eres la tuve más bonita, y tú eres tu mujer Que se van a morir del tibial, hombre que se van a morir del sol Las ravelas son pasión, los jazmines son los ruidos Que se van a morir del tibial, hombre que se van a morir del tibial Tú eres la tuve más bonita, y tú eres tu mujer Oiga señores, mi guasa no Porque la rumba está brota, el rey soy yo Tiene que morir dos mujeres con los mianos Oiga señores, mi guasa Hay una muchacha que lo tiene, en los ángeles, California Y vaya que lo presuche Oiga señores, mi guasa no BDMM, la cumbia de los pobres Que lindo, eh Yo les decía que me dejaran tocar la hora y media completita Para terminar la hora y media, vamos para todos los mianos Para que usted disfrute todo este bonito espacio Y le voy a mandar un saludo a la gente del sonido Dimensión la Sina Organización 420 de Antonio Flores y de Benítez El niño sonidero de Sanatito, Ezequiel Montes que nos vamos a ver Es el cuadro de junio, la gente que quiera ir A ver el cerrábico A todo lo que da Con el balé, con las escrituras Con las presidencias, los intereses que metimos ayer Ya nos debieron diez Más tarde a todos El chaval de San Antonio Flores y de Benítez Otro saludo de la montaña Seguimos hasta que llegamos Rambuco nos lo contamos en presentación A LSSMS El fratito, el trigo y la chupis Otro saludo con todo cariño El presidente Santero también aquí Otro saludo dice para el saludo de Querétaro La capital Hernando García Para Chavalix Para Mochu El chino El introdujo Los améxicos Los de palacios Los de pequeños salineros Cadareita Un saludo para él Saludo para toda la mano de Cadareita De San Diego Rony 97 La banda salinera Venga bonito El nene El chino de Canes El saborámito Los saluda por todo cariño Unidos por la rumba Es en serio Depuede de Canes Depuede de Canes Depuede de Canes Búscanos en Youtube Facebook Twitter Y blog Y blog Y Y Y Y Y Y